¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación Es la madre de los mexicanos Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031 Bienvenidos a Código Guadalupe 2031 Estoy muy contenta de recibirlos nuevamente en este su programa Me encanta, de verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios Nos animan a seguir adelante, nos animan a continuar profundizando Para ver, pues, cómo les compartimos cada vez más mejores y nuevos aspectos Acerca de la Santísima Virgen María de Guadalupe Recuerden, estamos hacia los 500 Los 500 años donde en el año 2031 Celebraremos esos años de que sucedió el acontecimiento En la colina del Tepeyac Y después que la Santísima Virgen María entrega este mensaje a San Juan Diego A San Juan Diego Coatlatuazzi Y bueno, pues, podemos verlo desde muchísimos aspectos Pero el día de hoy nos hemos querido centrar Para profundizar aún más en el amor a la Santísima Virgen María Y particularmente a través de su advocación de Guadalupe En el amor que han tenido los diferentes papas No solamente por la Santísima Virgen María Sino en su relación con esta vocación Que es la que la Santísima Virgen María Se dignó dejar en la bendita tilma de San Juan Diego Coatlatuazzi El águila que habla, su mensajero Y pues bueno, por favor pónganos sus preguntas, comentarios Nos encantará escucharlos Ahora les quiero, pues, como decir un poco Acerca de cómo es esta relación que hay Entre Nuestra Señora de Guadalupe y los pontífices En total, alrededor de 26 papas Son los que han honrado en forma directa y oficial A Nuestra Señora de Guadalupe Santa María de Guadalupe Recordemos que Mesoamérica Pues es el Nuevo Mundo en el año 1492 Y hacia 1521 la capital del Imperio Azteca Cae ante las fuerzas de Hernán Cortés Cortés viene con este objetivo de evangelizar Llega a lo que hoy es el territorio de México A través de Veracruz Permítame un momentito porque está entrando una llamada Exacto Este, a través de Veracruz Y bueno, pues Estamos hablando que en ese tiempo En ese momento Alrededor de Estamos hablando que alrededor de Había pues nueve millones Un poco más de nueve millones de habitantes Y en poco tiempo En la ciudad Se fueron Bueno, no en la ciudad Sino en esa zona Se fueron convirtiendo alrededor De poquitas personas Digamos que Relativamente Comparado con el número de personas Que habitaban Sin embargo Cuando viene El acontecimiento de Guadalupe Hay millones Se cuentan millones De conversos Tanto es así Que los frailes Que estaban Pues mencionan En los escritos Y en todo lo que se tiene documentado Que se cansaban De levantar El brazo Que se murieron De ese cansancio De levantar el brazo Para bautizar A tantos y tantos Que lo pedían ¿Cómo se dio Este milagro? Este favor? Bueno, pues fue Increíble Realmente Y esto Pues se nota A partir de 1531 Entonces estamos hablando De 1521 A 1531 Como al aparecerse La Santísima Virgen María Comienzan a ver Pues estos Estos cambios Y también Pues bueno No Queda la noticia Queda la La claridad Del mensaje De la Santísima Virgen María A través de San Juan Diego De que se construye Un templo En el Tepeyac Además Pues claro De dejar Este testigo Primario Que decimos El primer testigo Que es La bendita Tilma De Guadalupe De Guadalupe Que pues a los 490 años Aún Pues desafía Pues desafía Toda explicación Científica Sobre su Origen Y sobre su Sobre su Pues su estado No Las señales De corrupción Del material Pues realmente Son Muy muy pocas Para el tiempo Que lleva Y bueno Pues Hacia 1531 Este mensaje De compasión Y de amor De De ayuda Y de protección No solamente Para los mexicanos Sino para toda la humanidad Pues permanece Y permanece También En el Mican Mopowa Como lo hemos Venido contando Ahora Vamos a hablar También Pues de lo que ha sucedido Desde entonces Es Una lista Que no se puede contar De Curas milagrosas De De favores De Intervenciones Que sus hijos Quienes acuden A ella Podemos dar Testimonio De alguna U otra manera En las familias Siempre hay Pues de De la presencia De la Santísima Virgen María Y esto Pues se puede ver Simplemente Porque es el Santuario Católico Más visitado Del mundo Estamos hablando De que Alrededor de 20 millones De Personas De peregrinos De fieles Acuden A la Santísima Virgen María En el Tepeyac Visitando La basílica La villa De Guadalupe Y naturalmente Pues el lugar Donde ella está Que es la basílica De Guadalupe La nueva Basílica De Santa María De Guadalupe Por otro lado También Pues bueno Recordar Que La basílica Es También Pues del nivel Digamos a nivel Popular Como El Vaticano Y bueno Desde el siglo XVI Del que estamos Hablando Hasta nuestros Días Se consigna Que 26 papas Han honrado A Nuestra Señora de Guadalupe Y bueno Pues este Es de lo que Vamos a Platicar Espero Que Les pueda Ser De Interés Que puedan Estar Muy contentos Con Conocer Más Acerca De la Santísima Virgen María Por favor No Se olviden De Hacernos Llegar Sus Preguntas Para nosotros Son muy Importantes De manera Que podamos Hablar De ella De todo Lo que De lo que Hay De secretos De lo que Ustedes Quieren Conocer Y de lo que Ustedes Quieren Saber Más A profundidad Así que Pues bueno Los esperamos Y también Me gustaría Muchísimo Si pueden Además De escribirnos En las redes Sociales También escribirnos En whatsapp Nos encantará Recibir Sus Preguntas Esto Nos ayuda A poder Pensar Planificar Cuáles son Los programas Cuáles son Los temas Y también Pues ir Acercándonos A los Diferentes Invitados Que esperamos Nos hagan Pues la Atención De poder De decidir Venir a nuestro Programa Que es su Programa Bueno En el año 1644 Que podemos Empezar Como a ver Voy a empezar Con esto También para que se Imaginen Pues es casi 100 años Después De que fueron Un poquito Más de 100 años Las apariciones Poco a poco Se fue conformando Pues esta Pues esta Comprensión De lo milagroso De las apariciones Y de la presencia De San Juan Diego En ese momento De la presencia Y de la participación Del obispo Del primer obispo De México Fray Juan de Sumarra Y en ese año El papa Urbano VIII Concede La indulgencia Plenaria A los que Visitaran El santuario En la fiesta Titular Esto que quiere decir La indulgencia Plenaria Bueno pues La indulgencia Plenaria Es un regalo Que tiene La iglesia La santa madre Iglesia Para todos Sus hijos Y Bueno pues Borran El resto Todo signo De Pecado Y se suprime Totalmente Esa pena Por los pecados Cometidos Claro Siempre y cuando Hayan estado Confesados Y bueno pues Como la Como la podemos Obtener Bueno pues Lo que se tiene Que hacer Es primero Pues que Llegó la hora De hacerle Unboxing A los mejores Beneficios Entro Lo que se debe De hacer Es Pues bueno Acudir Con Con esta Con esta Vamos a llamarle Este Con un cheque En blanco Para llenarlo Donde El pecador Que está Arrepentido Decide Bueno voy a pedir Este perdón Entonces me voy a Confesar Hago También Hago también Pues una Una peregrinación Una penitencia Y una vez Que he recibido El sacramento De la confesión Lo que sucede Es que Esas buenas Obras Esa Ese amor De Dios De la indulgencia Plenaria Nos elimina Como dije Totalmente La deuda Todo Así Hagan de cuenta Si hubiera sido Una tabla Que tuviera un clavo Y ese clavo Estuviera en la tabla Pues ese es el pecado Se quita el clavo Esa es la confesión Queda la tabla Pero queda un huequito Y Con la indulgencia Plenaria Pues se quita Todo eso Esas penas Que Pues Podemos pagar En esta vida Con Con sufrimiento Y con Obras buenas Sufrimiento Lógico De nuestra naturaleza Humana Y nuestra naturaleza Caída Pero también Con un tiempo En el purgatorio Entonces Al hacer La Indulgencia O al recibir La indulgencia Lo que Lo que logramos Hacer Es De verdad Que esa Tablita Que estaba Con un hoyito Quede Como si nada Jamás hubiera pasado Nos borra Totalmente La pena Por espiar Aún A pesar De que En el Sacramento De la confesión Dios Mismo Con su Misericordia En ese Tribunal De la Misericordia Borra La culpa De nuestros Pecados Bueno Pues entonces ¿Cómo ganar Indulgencia Plenaria? Se puede recibir Una indulgencia Plenaria Al día Y pedirla Por el Alma De un Difunto O por Uno mismo Y para eso Se tiene que tener Disposición interior De un Desapego Total De pecado Inclusive El penal El venial Perdón Y recibir El sacramento De la confesión Antes o después De esa De esa Acción Donde se está Pidiendo La indulgencia Y comulgar Durante La misa Con un Renovado Compromiso Con nuestro Señor Y naturalmente Pues orar Por las Intenciones Del Papa Con verdadera Devoción Y si se puede Preferentemente Y además De lo que Hagamos El credo Con toda La conciencia Y el Padre Nuestro Y bueno Pues Dado que Esas Esas Cosas Son Muy Especiales Y muy Necesarias También Lo hacemos Cuando Peregrinamos Hacia la Santísima Virgen María De Guadalupe Y eso Fue Lo que Como digo Cien años Después De las Apariciones Se Fue Declarado Por el Papa En En ese Momento Bueno Pues eso Es Lo que Se recibe En la Indulgencia Plenaria Y Bueno Ahora Vamos También A ver Como les Decía Pues Que es Lo que Más Han Hecho Los Papas Alrededor De la Pues De esta Forma De Creer De Dar a Conocer El Aconsecimiento De Guadalupe Ustedes Han ido A la Basílica Y Han Pedido Pues Esta Esta Indulgencia Plenaria Lo Has Hecho Ojalá Que Si Y si No lo Has Hecho Pues También Puedes Ir Acudir A alguno De Los De Los Templos En Donde Se Venera A La Santísima Virgen María De Guadalupe Y Pues Bueno Y Más Obviamente Esta Sigue Vigente En La Fiesta De Nuestra Señora De Guadalupe Es El 12 De Diciembre También Pues Bueno Hay Diferentes Cada Santuario Va Haciendo Puede Tener Cada Obispo Más Bien Puede Tener La Decisión De Decir Pues No Sé Para La Fiesta De San Juan Diego Justo Ahorita Por La Fiesta De San Juan Diego Por La Canonización Que Se Van A Cumplir En El año 2022 20 Años El Fue Canonizado El 31 De Julio del 2002 También Hay Indulgencia Plenaria Por Este motivo Y Le Podemos Pedir A San Juan Diego Su Intercesión También El Como Dije El Obispo Del Puerta Santa Que Es La Puerta Principal De La Basílica De Guadalupe En Razón De Los Cien Años Del Atentado De A La Virgen De Guadalupe Donde Queda Doblado Un Crucifijo Bueno Pues Esto Como Digo Se Instituye En 1644 Después En 1675 El 7 De Enero El Papa Clemente X Expide En Roma El Breve Por El Cual Se Conceden Indulgencias A Todos Aquellos Que Pertenecen A La Cofradía De Nuestra Señora De Guadalupe Y Bueno Pues Aquí Me Preguntarás ¿Qué Es Una Cofradía? Es Una Asociación De Fieles Reconocida Por La Iglesia Católica Con Personas Que Se Reúnen Con Fines Pues De Promover La Piedad Específica Y Pues La Cofradía De Santa María De Guadalupe Pues Es Muy Antigua Y Estas Son Costumbres Que Vienen También De La Iglesia De Toda La Vida Así Literal Desde Que Este Pues Desde Que La Iglesia Es Iglesia Y Poco A Poco Se Han Ido Pues Como Institucionalizando O Haciendo Haciendo Formas Especiales Bueno En El Año 1678 Se Fundó La Cofradía De La Santísima Virgen María De Guadalupe Y Bueno Pues Esa Cofradía Archicofradía Pues Lo que va Teniendo Como Pretensión Es Ayudar A A Integrar A Todos Los Fieles En Los Oficios Litúrgicos Y Sobre Todo También Pues A Ocuparse Del Gobierno De La Pastoral Es decir De La Atención Y Bueno Pues Este Instrumento Digamos Es Una Manera También Para Generar Comunidad Y Provocar La Vivencia De Los Valores Cristianos Como Son La Solidaridad La Caridad Y El Apoyo Mutuo Y Pues Así Ha Sido La Archicofradía De Guadalupe De Nuestra Señora Guadalupe La Que Ha Sido Dedicada Durante Todo Este Tiempo Atender A Los Fieles Y A Promover La Devoción En El Tepeyac Es Hermosísimo Y Pues Bueno Yo Les Pregunto Si Ustedes Habían Oído Hablar De Qué Es La Devoción De Esta Manera Ay No Había Visto No Te Oigo No No Estás En Línea Bueno Vamos A Un Corte Este Parece Ser Que Se Desconectó Gracias Sigue Con Nosotros Estás En Código Guadalupe 2031 Hacia Los 500 Años De La Llegada De Nuestra Madre Descubre Más De La Vida Sacramental Y La Sociedad Conoce Más De Nosotros De Los Detalles Que Son Importantes En La Cotidianidad Escúchanos Todos Los Miércoles Vida Sacramentos Y Sociedad Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Escúchanos E Identifícate Con Nosotros Hablamos De Todos Los Miércoles 10 De La Mañana Conducido Por Tere Vergés Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Cultura Arquitectura Estilo Dogmático En Un Enfoque Del Arte Sacro Pasar Fronteras Y Presentar Los Elementos Y Recintos Artísticos Estatales Nacionales E Internacionales Es Alabarte Escúchanos Todos los Sábados En Punto De Las 12 Del Día Bajo La Conducción De Fabián García Solo Aquí A Través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Católica De León Recibimos Sus Comentarios Por Whatsapp Al 477 787 03 18 Regresamos Para Seguir Conociendo Más A Nuestra Madre Santa María De Guadalupe Recibimos Sus Comentarios Muchísimas Gracias Queridos Amigos Hemos Hemos Tenido Como Un Problem En La Transmisión Aquí Estamos Bueno Pues Continuamos En Código Guadalupe 20 31 Hablando De La Santísima Virgen María Y De Cuál Ha sido La Relación De Los Papás Y Cómo Cada Uno De Los Pontífices 26 En Total Ha Estimulado La Devoción A La Santísima Virgen María Y Al Estimular El Papa Pues Esa Devoción Estimula Y Que Es Pues Al Hijo De La Santa Madre Iglesia Pues Porque Los Pontífices O El Obispo Del Lugar Pueden Decidir Conceder Esas Indulgencias O Esas Pues Instrucciones Digamos Para Poder Acresentar La Vida Cristiana Del Pueblo De Todos Los Fieles Por Ejemplo También Para Eregir Así Se Llamas Las Las Iglesias Las Iglesias Dedicadas A La Santísima Virgen María De Guadalupe Bueno Ahora Vamos a Ir También A Lo Que Sucedió En 1725 Estamos Hablando Pues Ya 200 Años Después Casi Dándose Cuenta De La Gran Devoción Del Pueblo De México A Nuestra Señora de Guadalupe Para Como Digo Acrescentar La Vida Cristiana Y Entonces Erige La Iglesia Parroquial De Guadalupe En Colegiata Es decir Un Templo Que Debe Ser Servido Por No Solamente Un Párroco Sino Un Abad Varios Canónigos Y Todos Esos En Grupo Tienen Una Obligación De Cantar Los Salmos En La Honra Del Señor Y De La Madre Bendita Y Tienen Que Atender Digamos Ese Su Encargo Día Y Noche Al Culto A Nuestro Señor Y Sobre Todo Velar Por El Bien De Los Fieles Y Pues La Bula La Acredita A La Villa De Guadalupe Justamente Con Ese Con Ese Título Villa Y Pues Ese Así Es Como Lo Conocemos La Villa De Guadalupe Y Bueno También Creo Que Es Importante Explicar Que Es Una Bula Papal Es Un Documento Pontificio Y Pues Como Digo Trata De Diferentes Materias Y Asuntos Uno De Digo Pero También Cuestiones Judiciales Con Respecto Al Derecho Canónico Y También Acerca De La Fe Y Concede Privilegios A Algunas Algunos De Los Fieles Y Ese Pues Especialmente Es Un Documento Que Está Autorizado Directamente Por El Papa Con Un Sello Que Lleva Su Nombre Entonces Esa Bula Para Poder Eregir La Basílica De Guadalupe Más Seguimos Teniendo Problemas Con La Conexión Bueno Estoy Aquí Espero Que No Se Haya Cortado Mucho Bueno Entonces El Papa Benedicto XIII Con Esta Bula Del 9 Febrero De 1725 Es Cuando Erige El Santuario Como Digo Es Maravilloso Esto Lo Podemos Ver En Los Libros De Historia Y Bueno Ese Oficio De La Virgen De Guadalupe De Esta Bula Y Bueno También Quiero Contarles Algo De Lo Que Decía Esa Bula Que Vuestra Santidad Ah Perdón Lo Que Pedía Quien Lo Pidió El Procurador De La Nación Mexicana En Roma Para Conseguir De La Sede Apostólica La Confirmación Del Patronato Nacional De La Virgen De Guadalupe Y La Aprobación Del Oficio Y La Misa Propia Esto Ya Esto Es La Manera Como Se Va Haciendo Una Bula Y Esto Es La Bula Que Concede El Papa Benedicto XIV Este Dice Que Vuestra Santidad Fíjense Ya Estamos Hablando De Una Segunda Bula Que Vuestra Santidad Tenga Bien De Aprobar El Oficio Y Misa Propia En Que Todo Está Dispuesto De Manera Que Parece Pertenecer Exclusivamente A Nuestro Santuario Añadiendo Al Fin De La Sexta Lección Una Breve Noticia De La Aparición De La Bueno Pues Como Ven Estas Palabras Ya Del Papa Benedicto XIV Estamos Hablando También Pues De Ir Haciendo Que Se Pudiera Dirigir La La Relación Que Hay Entre El Pueblo De Dios Los Fieles Y La Devoción A La Santísima Virgen María En Esta Particular Forma Que Es Nuestra Señora Aquí En Guadalupe Bueno También Podemos Seguir Contando Que En Este Hecho Que Fue De 1751 Este Segundo Esta Otra Bula No Es La De El Título De Villa Sino Esta Del Oficio El Que Recibe Como Dije Es El Papa Benedicto XIV Y El Recibe De Manos Del Padre Juan López Una Pintura Que Es Una Copia Hecha Por Miguel Cabrera Hemos Hablado Varias Veces De Este Autor El Papa Quedó Sorprendido Con Esta Imagen Y Se Enterneció Hasta Las Lágrimas Después De 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 Ap En la descripción, así dice, fue el Papa Benedicto XIV al recibir esta pintura hecha por Miguel Cabrera en 1751. Y bueno, este mismo Papa en el año 1754 emite un oficio que se llama Brevenon, Est Equidem Ordena, y en este ordena que sea solemnizada la fiesta del 12 de diciembre con oficio y misa propios. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento la misa es solamente para celebrar la fiesta, la misa que se celebra desde la Basílica es solamente para la Virgen de Guadalupe. Y no sé si ustedes se han fijado, pero eso es así como se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en ese su día. Bueno, así que fíjense todo lo que hemos aprendido. Llevamos tres fechas, 1644, el Papa Urbano VIII, 1675, el Papa Clemente X y en 1725 la bula sobre el título de villa para la Villa de Guadalupe. Y en 1751, pues estas palabras preciosas del Papa Benedicto XIV, non fechita liter on in acción. Y después en 1754, por el mismo Papa, el Brevenon, Est Equidem, donde se ordena la fiesta, la celebración solemne de la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe con un oficio y misa propios. Ahí vamos. Bueno, pues apenas estamos hablando de 1700, mediados de 1700. Ahora vamos 100 años después, en 1754. Ese es otro Papa, el Papa Pío IX, que aprueba la Orden de Guadalupe con un breve. Así se llama el documento donde lo aprueba. Y después tenemos otro Papa, León XIII, que autoriza en 1895 que se corone solemnemente la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa que se corone a la Santísima Virgen María de Guadalupe? Pues es un reconocimiento por parte de la Santa Sede al culto y veneración de la imagen. Bueno, nada más para que nos demos cuenta, desde 1975 hasta la fecha han tenido lugar poco más de 160 coronaciones solemnes en diferentes lugares. 19 de ellas han sido pontificias. Bueno, pero no olvidemos, 1895, el Papa León XIII, el autor de la Rerum Novarum, el autor de la Doctrina Social de la Iglesia, digamos que es el que da muestra de eso, de la participación de los cristianos en el mundo. Y es, pues bueno, un Papa, como dije, un Papa con una gran influencia en la historia. En 1895 tome esa decisión y la Virgen desde entonces es coronada. Precioso. Bueno. También el Papa León XIII, en 1895 también ese año, pero para la fiesta, envía al Episcopado y al Pueblo de México una preciosísima carta que entre muchísimas otras cosas dice. Con todo el amor de nuestro corazón exhortamos por vuestro medio a la nación mexicana a que mire siempre y conserve esta veneración y amor a la Divina Madre como la gloria más insigne y fuente de los bienes más apreciables como es su fe católica. El tesoro más precioso que corre el riesgo de perderse en estos tiempos. Persuádanse todos y estén hondamente convencidos que permanecerá esta fe en toda su integridad mientras mantengan esa piedad como hicieron sus antepasados. Por tanto, procuren todos con el mayor afecto amarla y venerarla. Verdad que estas palabras, bueno, parece que nos las está diciendo el Papa Francisco el día de hoy. Así nos lo ha dicho en la consagración. Es una belleza. En la consagración que ha hecho al Inmaculado Corazón de María. A Rusia, al pueblo de Rusia y al pueblo de Ucrania. Entonces, pues también este exhorto a que con todo el amor de nuestro corazón. Así, perdón, que con todo el amor nos han dicho los papas porque los papas hablan en plural. Este, de la nación mexicana, o sea, esa exhortación que no se nos olvide jamás que el Papa León XIII ha dicho eso, ha dicho, pues nos ha invitado a que mientras vayamos a ella, nos ha recordado que mientras vayamos a ella, siempre va a estar ella ahí. Y pues bueno, insiste también, o recuerda también, lo que había dicho el Papa anterior, non feci taliteron, ni nazione, no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y si se fijan ustedes, pues es lo mismo, hagan de cuenta que estamos escuchando otra vez las palabras de la Santísima Virgen María a San Juan Diego, pero no las dice a San Juan Diego solamente, nos la dice a nosotros, te las dice a ti, me las dice a mí. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás porventura en mi regazo. Eso es lo que dice, es precioso. Después, en 1900, estamos hablando cinco años después, viene el Concilio Plenario Latinoamericano y este concilio obtiene también de este mismo Papa, el Papa León XIII, ya estamos hablando para inicios de este nuevo siglo, 1900, concede la fiesta de Guadalupe para toda la América Hispana. ¡Guau! Es bellísimo, porque entonces es un regalo que se comparte con todos nuestros hermanos, que compartimos no solamente la lengua, sino también la cultura y la fe. Nos une. Y aquí es donde yo recuerdo, y seguramente tiene este origen, pues esta preciosísima ejaculatoria que dice Santa María de Guadalupe salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Así nos podemos dirigir a ella y muchísimas otras preciosas ejaculatorias que nos enseñan acerca de que estamos siempre bajo su mirada. Bueno, recuerden, 1900. ¿Y qué es lo que sucede entre 1700, bueno, 1800, ya después de 1754, entre 1854 y 1900? Pues primero, la aprobación de la Orden de Guadalupe por el Papa Pío IX. Después, la autorización por parte del Papa León XIII de la coronación en 1895. Y después, la invitación a que con motivo de la misa de la fiesta del 12 de diciembre, pues miremos siempre y conservemos siempre la veneración y el amor a la Divina Madre como la gloria más insignia y fuente de los bienes más apreciables. Y también, pues que estemos siempre convencidos de su integridad mientras mantengamos nuestra piedad como lo hicieron nuestros padres. Por tanto, que procuremos con el mayor afecto amarla y venerarla. Y este programa tiene justamente esa idea. Y con la llegada del siglo, pues la fiesta de Guadalupe extendida para toda la América Hispana. Y bueno, pues eso nos hace a nosotros, hermanos en México, custodios de la devoción y no propietarios, sino que tengamos la oportunidad de compartir a todos los que hablan español y con los que compartimos esta nueva fe, esta fe, esta santa fe, como diría Don Vasco de Quiroga, como pondría a todas sus obras, a su primera obra de evangelización, el venerable Tata Vasco. Bueno, en 1904 es cuando ya viene esa relación entre el Papa Pío X, quien eleva lo que era la colegiata de Santa María de Guadalupe a la calidad de Basílica Menor. Hagan de cuenta que como que va aumentando, ¿no? Este, todo alrededor de la Santísima Virgen María. Y en el año 1910, o sea, estamos hablando justo cuando comenzaba esa guerra terrible que diezmó a la población, que se le ha dado el nombre como si fuera una etiqueta, una marca de la Revolución Mexicana. El 24 de agosto, el Papa San Pío X la declara celestial patrona de América Latina. Y bueno, pues también ahí nos está diciendo muchísimo además de lo que los mexicanos podemos hacer para compartir con nuestros hermanos, que podemos hacer para compartir no solamente en familia, sino entre los pueblos, pensando en que ese mensaje de no estoy yo aquí, que soy tu madre es para todos. Y bueno, si ustedes ven la homilía del Papa Francisco y luego la celebración, esta preciosa celebración que se ha dado dos años después de aquella estación que todos vivimos con la plaza vacía y el Papa lentamente caminando en ese cielo azul desde la plaza del Vaticano, una humanidad unida con el pontífice de todas partes del mundo, que parecía que estaba solo, pero en realidad él sabía que todos estábamos con él, pues ahora a dos años el Papa Francisco ha hecho, y ha invitado, pues dado que está esta invasión de la Federación Rusa al pueblo ucraniano y buscando también seguir los mensajes de la Santísima Virgen María a los tres pastorcitos en Fátima, a Lucía, Jacinta y Francisco, que Lucía y, perdón, que Jacinta y Francisco ya son santos, pues también desde allí nos ha invitado y nos ha recordado porque ha elegido usar No estoy yo aquí, que soy tu madre, en la preciosísima oración de consagración. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos. ¡Sigue con nosotros! Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo? Sintonízanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, en tono de fa. Solo por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar. La novela, son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieras. El cuento, son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia, son letras al viento. La poesía, son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Regresamos por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa, su programa. Y recordemos, ella es la flor más bella. Ella nos cubre con su manto. Y si cubre con su manto a la nación mexicana, cubre con su manto al mundo entero, a las naciones, a todas las naciones. Y bueno, pues estamos viendo cuál ha sido esa relación que han tenido los papas con la Santísima Virgen María de Guadalupe. También así podemos comprender mucho mejor, mucho mejor y cada vez más preciosas cosas. Como por ejemplo, entender por qué en la Basílica de Guadalupe se ha diseñado un espacio para que esté la bendita tilma de Guadalupe, donde ella se digna dejar su bendita imagen, su sagrada imagen, y tiene este marco precioso y arriba tiene una corona. Si lo pueden ver, ¿verdad? Se acuerdan, aquí lo tengo de este lado. Este, ahí está, y esa coronación que, pues, permanece. Y luego, pues, ahora esto que les estoy contando, que es la Santísima Virgen María de Guadalupe, como patrona de las Américas, que habla español, que tiene y ha recibido la fe de España, del reino de España, y, bueno, pues, bueno, ya estamos hablando 1900, pues, años después de que han sido las independencias de la corona española y que los diferentes países, las diferentes naciones sean ya, perdón, 100 años después, o sea, ese año, ese siglo que todavía fue muy convulso, donde se, ya sé, el Papa Sampío X declara la celestial patrona de América Latina en el año 1910. O sea, fíjense bien, 1810, la independencia en México, lo que se conoce como guerra de independencia y declaración de independencia, y luego, hacia 1910, ya estamos hablando, pues, de que la mayoría de los países en América ya están como conformados, y ahí es cuando la declara celestial patrona de América Latina. Y viene también otro acontecimiento muy relevante para que esta, pues, devoción sea como reconocida a nivel global, a nivel mundial, que es el 1933, el 10 de diciembre, que tiene lugar la solemne coronación pontificia en Roma, a cargo del Papa Pío XI. Y, bueno, pues, estamos hablando entre guerras, y ya una vez que había terminado la Primera Guerra Mundial, pero ya estaba, el mundo también había sufrido de una pandemia. Y en el año 1933, pues, también estamos hablando de, pues, de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi, justamente, el 30 de enero de 1933, designa a Adolfo Hitler como canciller en Alemania, y pone fin a la democracia en ese país. Es un momento de gran tristeza para el mundo entero. Y, bueno, pues, este año, 33, también, que es uno de los que nos marca por ser los 33 años de vida de nuestro Señor Jesucristo, también en el 2033. Fíjense qué interesante. Del año 0 al año 1933, justo, si le quitamos los 33 años de Jesús, pues, estamos hablando de esos 1900 años, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y, pues, de nuestra redención. Y justo el 30 de enero de este año, como les digo, pues, empiezan y se sientan las bases para esta terrible guerra que comienza a sufrir la humanidad. Y el Papa, el Papa tiene ese cariño por el mundo, esa, pues, iluminación por el Espíritu Santo, también, de, pues, de coronar pontificia, la coronación pontificia a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Qué belleza, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno. Y, pues, bueno, así es como entra el mundo a ese momento de desazón, de tristeza, de guerra, de, pues, de tanta muerte, de exterminio, y lo hace de la mano de la Santísima Virgen María de Guadalupe desde el pensamiento del, del Papa, del Papa en ese momento. Uf. Qué cosa, ¿no? Y, bueno, pues, la Virgen Santísima de Guadalupe también está a través de ese, de esa decisión al lado de todos sus hijos en toda la humanidad. Esa solemne corazón, coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe, pues, también nos tiene que poner como en atención para estarla, sobre todo, para renovar nuestra veneración a ese sagrado original, bueno, a Dios que ella nos presenta y a través de, de, de su bendita imagen, ese sagrado original, a su hijo, a su hijo, el hijo de Dios. Este hecho, pues, sobre todo, también, como les digo, lo que ha llevado es a no solamente aumentar la devoción, sino también nos da calma, tranquilidad y paz. Y, pues, más, especialmente en ese siglo que fue tan difícil para la humanidad con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, estas son las, las historias. Hasta aquí vamos a llegar para este momento. Les invito, por favor, y vamos a tener otro momento donde vamos a seguir hablando porque en la medida en la cual se va acercando al tiempo que vivimos actualmente, pues, se va haciendo como mucho más necesario profundizar en esta relación que han tenido los papas y sobre todo, pues, porque no podemos pasar los pontificados de tres papas santos que son San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II sin hablar de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y también, pues, tenemos que hablar de los pontificados de San, perdón, del Papa Benedicto, el Papa hoy emérito Benedicto XVI quien ha visitado la tierra de León, Guanajuato en el año 2002, este, no, 2012, perdón. Y también, pues, el Papa Francisco quien ha tenido unos maravillosos gestos de amor a la guadalupana. Y, bueno, pues, también nosotros aprender desde nuestro momento histórico preciso que estamos viviendo en este año 2022, que aunque este programa quede para que muchos lo puedan ver después, esperamos, también este año 2022, hacia los 500 años, el mundo está sufriendo momentos de mucha dificultad con la pandemia, dos años ya entrados en el tercer año de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, muchas muertes en todos los países, olas, subidas y bajadas, mucha incertidumbre que ha provocado que mucha gente pues cuestione o que pregunte acerca, se pregunte acerca de la validez o realidad de la pandemia. pero, pues, todos hemos sufrido y todos hemos vivido una desestructuración, una fragmentación de nuestra vida. ¿Cómo no? Y, pues, bueno, el mismo presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, don Rogelio Cabrera, en el año 2021, nos platicaba de cosas, sobre todo, pues, de unas reflexiones ya acerca de cómo a sus sacerdotes, pero también tuvimos oportunidad de escucharla. Yo la tuve, estaba ya como vicepresidente de Cignis México, Cignis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, y tuve la oportunidad de escuchar estas palabras que han marcado mi vida porque, pues, no solamente fue aprender a que nos ha desestructurado, sino también que la pandemia nos ha implicado un cambio. Y el Papa Francisco nos ha invitado en todas sus alocuciones durante este tiempo de pandemia, paréntesis, recordemos que también, pues, la Virgen se aparece en Fátima, justo en este tiempo, en un tiempo de pandemia y de entreguerras, y nosotros ahora vivimos algo similar. Y por eso, pues, bueno, platicaremos en un siguiente programa sobre este tiempo para que podamos extraer todos los aprendizajes para nuestra vida de la Santísima Virgen María de Guadalupe, del acontecimiento de Guadalupe. Pues, nos vemos en nuestro siguiente programa. Me encanta tenerlos aquí. Por favor, escríbanos y les mandamos un gran abrazo, un gran, gran, gran abrazo en este su programa Código Guadalupe 2031. Soy Beatriz González y quedo con ustedes. Estamos mutuamente encomendados. Gracias, queridos amigos. Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!